Gracias querida Solen, saludale Rey. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía Rodríguez. Me gusta cuando trae buenas noticias, que es prácticamente siempre. Prácticamente siempre. Coméntese una. Porque tengo la suerte de en este caso hablar de espectáculos y en general son buenas noticias. Y en este caso son muy buenas noticias para este país, musicalmente hablando. Se acaba de confirmar, es oficial, señores. Sí, exactamente. Roger Waters llega a Montevideo en el 2018. La fecha va a ser 3 de noviembre en el Estadio Centenario. Son 8 meses después de que llegue Phil Collins. Así que el año que viene va a ser... No, y algo más en el medio puede llegar a pasar, ¿eh? Pero estamos hablando de uno de los shows que, por ejemplo, a nivel de despliegue técnico es de los más atractivos del mundo. Más allá, por supuesto, de la relevancia de un artista como Roger Waters vinculado de siempre a Pink Floyd. Así que, bueno, máxima expectativa. Y la confirmación hacía muchos meses que se estaba tejiendo esta posibilidad. Sí, hacía meses. Hubo varias infecciones al Estadio Centenario por el tema de los requerimientos técnicos. Lo cual es lógico, ¿no? Es lógico. Yo tuve la oportunidad de verlo, te comentaba, en Buenos Aires, en el Monumental. Y la verdad, es un show demencial, el tamaño, lo que es el despliegue. Hay muñecos gigantes que caminan por el medio de la cancha, digamos. Miles de torres de sonido y de luces. Realmente, bueno, hay una muralla de Wall que cae. En fin, es realmente un despliegue gigantesco. Otro tema por el cual se puede haber confirmado en estas fechas, se confirmó toda la gira sudamericana. Exacto. No se confirmó solamente Uruguay, se confirmó Argentina, se confirmó Brasil, Perú. Entonces, claro, bueno, es lo que hace posible la llegada de un artista, el hacer ese entramado de destinos. Pero es una gran noticia, señores. Es una gran noticia. Así que, bueno, no sé. Es una gran noticia y sigue abriendo la puerta para que nos sigan visitando estos monstruos de la música. Que la verdad, si uno piensa unos años atrás, quizás era inimaginable que iba a venir Paul McCartney, que iba a venir los Rolling Stones, que iba a venir Roger Water, Phil Collins. Te digo una cosa. Abracemos estas oportunidades. ¿Cómo no? Pero, ¿cómo? ¿Cuántas veces se peregrinó por años a Buenos Aires para ver estos artistas? Pero, además, un tema, ¿no? Creo que con los años tendremos que darle una justa valoración a la primera visita de Paul McCartney. Porque acá han llegado artistas de relieve. Ahora, que venga un Beatle en 2012, cuando hacía tiempo que no venía nadie, es como que de golpe te pone en el ojo y después, bueno, se abrió la canilla, por suerte. Y llegó... Si le tendremos que agradecer a Paul McCartney. Llegaron los Stones, Maluma... No, callate que el otro día Maluma no me dejaba dormir, ¿cómo sonó? No, Sole estaba enloquecida. Sole estaba enloquecida. Pero si Sole vive en la otra punta de Montevideo. No sabés cómo estaba. Ah, fue. Ah, no. Yo no, estaba en mi casa sentada y estaba... Fue con... Igual todo bien. Felice las diez, era como no sé cuánto. Felice las diez. No, no, no. Era un chiste, era un chiste. Era un chiste. Pasé a pasar de Roger Waters a Maluma, es como impresionante. Señores, señores. Lo rebanco a Maluma, ojo, me re divierte. Totalmente. Bueno... Bueno, hablemos de otro genio. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece? Sí, te cuento. Estoy ensayando en este momento. No, pibe, de vos no, pibe. Pará, pibe. Feo, feo y fuerte. Vos sabés que yo igual te quiero mucho. Porque vos sabés que vamos a hablar de un genio y yo te lo decía antes de arrancar. Me impresiona como una persona que quizás fue bastante desdichada durante su infancia, le otorgó a miles y millones de personas alrededor del mundo las mejores infancias posibles. ¿Estás hablando del tío Walt? Exactamente, Walt Disney, que ayer se cumplió fecha de su nacimiento, 5 de diciembre de 1901. Exactamente. Estamos repasando un homenaje que le hizo Walt Disney Pictures, los estudios, para recordar, digamos, lo que fue y lo que es. Porque este hombre es como que no murió, ¿verdad? Está todavía en el corazón de miles y millones de personas. Él que, bueno, obviamente, quizás algunos conocen su historia, otros no, pero tuvo una infancia bastante compleja, se fue muy jovencito de su casa y se reencuentra con uno de sus hermanos a los 20 años en California. Y ahí es que arrancan, digamos, este proyecto con, a ver, poca plata y muchas expectativas. Absolutamente, aparte en un campo que se estaba empezando a explorar, como es el campo del dibujo, animado en la naciente industria de Hollywood. Un visionario. Un visionario. Un visionario sin dudas. Un hombre que, además de él, él era muy talentoso, pero sabía rodearse muy bien. De talentos. De talentos. Pero, además, tuvo varios hallazgos. Por ejemplo, el hecho de pensar el dibujo animado como una gran historia con el primer largometraje animado. O sea, que no solo fuera un corto, una demostración. Para eso, el tiempo que llegó a ser, por ejemplo, Blancañé de Cinecite Nanito. Sin duda. Llegó como tres años. Sin duda. Bueno, hace un tiempo, hace unos años nada más, se estrenó la película Walt, que fue todo lo que fue la creación de Mary Poppins, que es maravilloso. Me encantó esa película. Fue como un golpe en el corazón. Pero, a ver, los estudios facturan 36 mil millones de dólares anuales. Cada vez están adquiriendo más. Ahora están por confusionarse, por comprar Fox. Exactamente. Y yo pensaba, ¿no? Y leía. Actualmente, fíjate, la empresa tiene 18 parques de atracciones, que también era un sueño de Walt Disney, ¿no? Crear, digamos, en el mundo un espacio en donde la fantasía y la realidad se junten para chicos y para grandes. 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos, 11 canales de televisión por cable y uno terrestre. Es decir, es inmenso el legado de Walt Disney. Un Walt Disney que estuvo en Uruguay porque, de hecho, también entendió que era un fenómeno a escala global y vino al Río de la Plata a buscar inspiración para nuevos personajes. Su viaje por Sudamérica terminan conformando dos películas, Saludos, Amigos y Los Tres Caballeros. No sabía que había estado en Uruguay, Walt Disney. De hecho, en Los Tres Caballeros, en el primer corto, en el del pingüino polo, cuando el pingüino polo, que es un pingüino friolento, que quiere venir al calor, está eligiendo destinos. Y uno de los destinos que busca son las playas de Carrasco. Ay, no. Sí, sí. Y Bambi también. Y bueno, es de la misma época. De la misma época, claro. Claro que Disney estuvo en Uruguay. Y ahí sí sacó estereotipos de personajes gauchescos también para esas películas. Hacemos un informe con eso cuando quieras, ¿eh? Ya, para la semana que viene. Me encanta, me encantó eso. La verdad es que no lo sabía y estoy segura que hay mucha gente que no lo sabe. Ah, pero es un temazo, sin duda. Debe haber fotos en archivo de los diarios. Mirá. De los diarios uruguayos. De la época. Sin duda. La verdad que, bueno, me encantó recordar 116 años de su nacimiento. Y me parece que está excelente que incluso los estudios le hagan este homenaje a Walt Disney. Porque realmente creo que no hay personas en este mundo, hay muy pocas, en las que no hayan visto una película de Walt Disney. Absolutamente. Absolutamente.